Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Todos, hostia, madre mía, como empezamos, madre mía, como empezamos con las skins Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, soy Estrico por aquí, como juega la mejor kagura, kagura del mundo Y bueno, legal, vamos a ver como va la cosa de momento, parece que bastante bien, va a meter ahí el paraguazo, creo yo O si no, va a sufrir un montón ahí el Belenric Vamos a ver si se lo puede llevar, se puede llevar al minion, se lo termina llevando para el chico al menos Uh, Dios mío, como ha dejado la nana, tiene un gramo de vida, pero bueno, no creo que se la puedan fulminar Ojo, espérate que Belenric puede caer, tiene poquísima vida Se lo termina fulminando el Valir, que le mete ahí la full llamarada en todo el pecho, eso sí Se están dejando la mid lane vacía, se la están dejando en bandeja y bueno, terminan transformándola Y bueno, empezamos con un equipo azul que lleva unos 400 head por encima De oro, del equipo rojo, ojo, espérate, madre mía, patada voladora de Winnie, Winnie, Winnie Bear Por cierto, van full de skin los chicos del equipo azul, eh, no sé qué está pasando Ojo, espérate que revienten a Winnie Bear, tiene que reventar ahora a ese hijo de la gran Le tiene que vengar a su compañero, se puede llevar, se termina llevando ahí a ese exuel Por cierto, madre mía, qué bonitos efectos que tiene esta skin, eh, está preciosa Y bueno, a ver si pueden robarle el buffo rojo, pueden intentarlo, se lo terminan robando Ultimate, buenísima de Belenric, se lo puede llevar, se termina llevando Belenric a Wanwan Eso sí, se ha quedado con todos los puntos vitales en lo alto Podía haberse la hecho, pero creo que ha faltado un milisegundo para conseguirlo Y bueno, va a sufrir un poco de daños, el pobre Chou Va a intentar el equipo rojo, quitarles esa tortuga, o al menos es lo que se plantean Vamos a ver qué termina sucediendo, están perdiendo mucha vida Los del equipo azul están perdiendo mucha vida, lo van a tener complicado Ahora mismo se acerca a Exbor, les puede reventar Madre mía, pero qué volteretas da esta cagura Pero termina muriendo a manos de Exbor, ahora sí que sí Se termina llevando la tortuga al equipo rojo Han cometido un fallo, han pecado de soberbia Y eso les va a salir muy, pero que muy caro Termina reventando al Chou Ahora sí que sí, el equipo rojo le iguala casi en Kirsa al equipo azul Y van a tener la oportunidad de restablecer ese farmeo También tienen al Watcher de jungla, así que van a poder tumbarles la torre de una Por cierto, no había visto el Cloud, eh, la primera vez que lo veo en todo el match Y bueno, les van a robar también el buffo azul Lo van a tener complicado para... ¡Oy, oy, oy! ¡Se está viniendo! ¡Se está viniendo! Parece que el buffo azul se lo termina quedando nana Que no sé cómo lo ha hecho, pero se lo ha terminado quedando nana Y bueno, de momento el equipo rojo prácticamente igualado en farmeo al equipo azul ¡Uy! ¡Justo se lanza! ¡Madre mía! ¡Justo lo ha pillado el X-Bord perfecto para volver a base! Y nada, vamos a ver cómo va la cosa, pero... ¡Eh, eh, eh! ¡El buffo! ¡El buffo! ¡El buffo se lo termina llevando Valir! ¡Pero cómo lo ha hecho! ¡Se termina llevando el buffo Valir! ¡Uy! ¡Se lo puede intentar reventar! Ahora mismo Belenic está sufriendo mucho daño, necesita ayuda Va a intentar lanzarse a X-Bord, termina explotando a X-Bord Termina llevándose al Chou por delante también Y bueno, eh... El equipo, eso sí, consigue tumbar una torre Pero regular, ¿eh? ¡Ojo, espérate! ¡Dios! ¡Casi lo hace, tío! Pero justo el Valir le ha tirado ahí la llamarada No sé cómo, pero tío, pero esta gente a qué velocidad juega Esta gente que tiene seis patas, seis manos ¿Cómo va la cosa? Y bueno, ha conseguido pillarle ahí ¡Ojo, espérate! Que terminan reventando a Cloud Terminan reventando a Cloud bajo torre Que parece que se la están intentando hacer Pero no la han dejado Y por arriba, ahora mismo no están defendiendo la top lane Ahora mismo el equipo rojo acaba de ganar Esa distancia que tenían ahí de ventaja Se la acaba de restablecer el equipo rojo Y bueno, ve de que ahí mal lanzado Creo que mal lanzado Tenía que haberse esperado un poco más O al menos no ir por esa línea Lo han visto de lejos Y ahora mismo el equipo rojo se pone por encima del equipo azul En cuanto a farmeo Se le complica la cosa Termina reventando a Chou, buenísima Termina reventando el Exbur Que estaba ahí en full de racha Y ahora mismo lo acaba de finalizar Vamos a ver cómo va la cosa Se tiene que lanzar Winnever Si no, no va a poder salvar la torre Tiene que hacerlo sí o sí Tiene que pillarlo Está llegando Belerik por ahí Va a intentar pillar al Valir Está llegando también Kangura Está llegando Kagura Va a intentar enganchar al Valir Que le tiene ganas Lo quiere fulminar Lo quiere reventar Y se lo termina llevando Winnie, Winnie, Winnever Y vamos a ver Se termina llevando la moneda también Y vamos a ver Kagura Que lleva un 3,1k de farmeo Lleva el mayor farmeo de todo el equipo azul Al menos está igualado con Cloud Y con Winnever Están ahí los 3 igualados Pero bueno La cosa ahora mismo está interesante Se pueden llevar a la tortuga De hecho se la van a llevar Se la termina llevando Creo que han tirado doble retribución Pero bueno Se la termina llevando Cloud Que termina reventando a Grog Vamos a ver cómo va la cosa Les tiran ahí el gatito cósmico Bueno, el gatito élfico Vamos a ver Está comiendo mucho daño El Belerik Se queda con un gramo de vida Winnever también está por ahí Debería de tener cuidado Bueno, no Cuidado debe de tener Nana Que la acaban de fulminar ahora mismito Y bueno Estamos viendo Kagura Que no está sacando kills Ojo, espérate Que la Wanwan puede darle la vuelta A la partida Van a inflar también a palos al show Que se ha pasado de listo Y lo mandan directo al carrer Uy, 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 uy Podemos tener peleita Podemos tener peleita Por este bufo azul Parece que no lo consiguen pillar Eso sí Cloud termina reventando a Wanwan En uno contra uno Sin camiseta que no hemos podido ver Y se le está acercando ahí El Grog por la parte de atrás Madre mía No están dejando a Kagura Hacer absolutamente nada Y la verdad es que esa Nana Aunque que parezca que no Le está molestando bastante Con el gato lo tienen complicado Tiene complicado Kagura Para intentar meterse de por medio Y bueno Vamos a ver Cómo se hace al Al Watcher de jungla Bueno, qué raro Se ha quedado ahí quieta Yo digo por un momento Uy, me ha dado Me ha dado lag Por descargar tanto Y bueno 11-9 El equipo azul Recupera su ventaja Tanto en kills Como en farmeo Y ahora mismo Es el momento perfecto Para que intenten Darle bien duro Contra el muro Al equipo rojo Lo que sí ha hecho en falta Un poco Es que Kagura Se saque alguna Que otra kill más Que tenga un poco más De protagonismo Dentro de lo que dicen Las TFs Y bueno Le han reventado el escudo Al X-Bord Le han reventado el escudo Así que deberían de aprovechar Eso sí En cuanto el X-Bord Se pille al revivir Lo van a tener Un poquito más complicado Vamos a ver Van a entrar con todo Van a entrar con todo Termina bufulminando Va a ir también Cloud va con todo Termina reventándose A otro más Vamos a ver Va a llegar Kagura Kagura termina Uy 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 Es a Wanwan Es a Wanwan Madre del amor hermoso Es a Wanwan Y el equipo rojo Consigue sacarle 3 kills Al equipo azul Y bueno 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 La cosa se pone interesante Ahora mismo Igualados a kills 12 a 12 Kagura ha llegado Un poco tarde A esa TF Y a saber Que hubiera pasado Podría haber pasado Algo bastante interesante Si llega a haber estado Y bueno Pueden pillar al X Tiene poquita vida Lo tiene que inflar a palos Ahora si que si lo tienen Que inflar a palos Se lo pueden lanzar Ahí se va a lanzar Buena kill Que se termina sacando Kagura Esta es la Kagura Que yo quiero ver La Kagura peleosa La Kagura venosa Y bueno Se van a hacer la tortuga Van a intentar impedirlo El equipo rojo Se le están acercando Por el otro lado Se lanza a Winnever Tira un revitalizar Tira un revitalizar Y como ha enganchado Y como ha enganchado a Sevalir Le acaba de meter Una buena racha de bajas Y ahora mismo Kagura Se pone 5 a 1 Y 2 asistencias Esta es la Kagura Que yo quería ver La Kagura poderosa La Kagura que carrea El equipo Y bueno 17 a 14 3 kills El equipo azul Por encima Del equipo rojo 5k de farmeo Que le saca El equipo azul El equipo rojo También Y la cosa está Interesante Chicos La cosa está Interesante Y pasamos De los 10 minutos Vamos Vamos que pasamos De los 10 minutos Se vino Me voy a comprar Un Ferrari Como el Yes No Limit Que por cierto El que no lo sepa Yes No Limit Tiene un Ferrari Bastante bonito Por cierto Y bueno Madre mía Que paraguazo Le quita la mitad De la vida A Nana Menos mal Que tiene la pasiva Para poder Subsistir Que si no Lo iba a tener Difícil Y bueno Vamos a ver Ese Grog Le pueden hacer Una emboscada Poderosa Está el Belerick ahí Observando Viéndolo todo Van a intentar Ir a por el Exbor O finalmente no Espérate que los del equipo rojo Se han metido a tope Van a inflar a palos Se puede meter Kagura con todo Se puede meter Kagura con todo Cloud también Se termina sacando Una me baja Que poquita vida tiene También van a inflar a palos Al pobrecillo del Cloud Dios Se queda con un gramo de vida Y Belerick Que va a tumbar la torre Ha sido Ha sido contundente El equipo azul Casi pierde a todos Ojo Que el equipo azul Va por encima en farmeo Le saca sisca de farmeo El equipo rojo Pero le ha costado Casi la lían Es que han empezado Muy mal la TF Han empezado la TF Super pero super Pero super mal No sé No sé por qué han entrado ahí O sea Por qué se han metido ahí Cuando no debían haberse metido Y bueno El equipo rojo Que está dejando Se van a hacer al Lord Ya está El equipo azul Se hace al Lord Y ahora sí que se viene Kagura está en modo diablo Solamente ha muerto una vez En toda la partida Lo está haciendo perfecto Está sacando Unas stats del carajo Bueno Se puede lanzar Kagura Puede tirar la ultimate ahí Kagura se pone en modo imparable Se puede meter ahí En medio de todos No lo va a hacer Ahí el Valir Termina muriendo el Valir A manos de Winnie Winnie Winnever Y ahora sí que sí Solamente queda el Grock Solo queda el Grock Van a ir a por él Puede caer también Termina cayendo Winnever Eso sí Terminan reventando a Groquito Y bueno Se ponen ahí en modo vacilón No sé si les va a dar tiempo A los del equipo rojo A salir Antes de que llegue el Lord Yo creo que no les da tiempo Yo creo que no les da tiempo Al Exbor a salir Ni a la Nana Creo que tampoco Le va a dar tiempo a salir Creo que esto va a ser El GGG definitivo Esto va a ser El GGG definitivo Van directamente ahí A vacilarles Esto va a ser GGG definitivo GGG para el equipo azul GGG para Kagura Que bueno Como ha jugado Parece que no estaba Pero sí estaba O sea Era como un sí pero no Y le acaban dando El MVP Como no esperaba menos Ha sido quien ha jugado Con más equilibrio En toda la partida Y bueno Podemos observar los datos 29% de daño A los enemigos 26% de De daño a Torres Y 13% De daño recibido Que la verdad es que ha sido Bastante, bastante poco Y bueno Nada chicos 25-17 O sea 8 kills De diferencia La verdad es que son bastantes Y nada más Espero que hayáis disfrutado Mucho de De esta partida Dejadme por abajo Por los comentarios Cuál os gustaría Que fuera el próximo Héroe que me trajera aquí A cómo juegan los top globales Dejádmelo por abajo Por los comentarios Y ya sabéis Tenéis por abajo Por los comentarios Mi Instagram Para seguirme Tenéis el recuerdo rojo Para suscribiros La campanita Para activar el like Y Youtube O sabéis que cada vez Que saco un nuevo vídeo Y nada Como siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós